La sociedad hidroituango exigirá a EPM una penalidad por retraso en el cumplimiento del contrato de construcción de la hidroeléctrica. Así lo decidió la Junta Directiva de la Sociedad Promotora al acoger la solicitud del gobernador de Antioquia de aplicar las penalidades que establece el contrato de construcción de hidroituango. La penalidad se cobra por cada día de retraso a la fecha asciende a 16 mil millones de pesos. Según el contrato, EPM se retrasó en uno de los hitos. El llenado del embalse, el terminado de la presa, el terminado de la descarga intermedia, ese hecho, ese evento, ese alcance de la construcción debió hacerse el primero de julio. La Junta le pidió al gerente que hiciera lo que se llama cláusula penal de apremio. La penalidad cuenta por cada día de retraso. La póliza que EPM le entregó a Durituango y el contrato dicen que por cada día de retraso de un hito se deben pagar 150 salarios mensuales mínimos. O sea que hasta hoy llevamos unos 120 días aproximadamente de retardo de ese hito. En esta primera etapa vale aproximadamente unos 16 mil millones de pesos y a partir de este día, por cada día se sigue cobrando 180 millones diarios. El próximo hito es la generación que está presupuestada para el 28 de noviembre. El 28 de noviembre podrían generarse dos incumplimientos. El primero es por la cláusula de apremio por no cumplir un hito. Y el segundo, por lo que llama el contrato la remuneración que debería recibir Hidroituango. O sea, como el 28 se debería empezar a producir energía, le quedaban unos dineros a Hidroituango, a la empresa Hidroituango. Que eso también lo estamos calculando para hacer efectiva la póliza. El gobierno departamental determinó no levantar la calamidad pública en Puerto Valdivia.